Y en Califaz, Max Torres, el rey de las congas Quiero sentir tu piel una vez más al despertar Quiero saber mi vida que eres mía y que me amarás El calor de tu cuerpo que me las ganas que tengo de amar El deseo sublime es recorrer tu piel y nunca terminar Tu piel candente me venena mi ser Tu piel candente me hace estremecer Tu piel candente te sobe en versa a la vez Tu piel candente me ya no sé qué hacer Tu piel candente me venena mi ser Tu piel candente me hace estremecer Tu piel candente me sobe en versa a la vez Tu piel candente, ya no sé qué hacer Mayra y Admin Mendoza Oye, qué sabor ¡Explosión de la cumbia! Tu piel candente, me viene a mi ser Tu piel candente, me hace entremecer Tu piel candente, hoy te usa a la vez Tu piel candente, ya no sé qué hacer Tu piel candente, me viene a mi ser Tu piel candente, me hace entremecer Tu piel candente, hoy te usa a la vez Tu piel candente, ya no sé qué hacer Tu piel candente, me viene a mi ser Tu piel candente, ya no te gusta Кто stood candente, hoy te vas a lidar Tu piel candente, me viene a mi ser Tu piel candente, ya no sé que vienen a mi ser Tu piel candente, ya no sé